¡Aplausos! Todito se desbarata Y tu sangre se dilata Si es que bailas cha-cha-cha Porque me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Gózalo! ¡Gózalo, mulata! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Eres como una espinita Que se me ha clavado Aquí en el corazón Suave que me estás matando Te estás acabando Con mi amor ¡Mulata! Sé que te gusta la bachata Te emocionas, te arrebata Cuando bailas cha-cha-cha Tu cuerpo Todito se desbarata Y tu sangre se dilata Si es que bailas cha-cha-cha Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Aunque me muera de dolor ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Ay, Gonzalo, mulata! ¡Por favor! ¡Ay, Gonzalo! ¡Eres cha-cha-cha! ¡Mi mulata! ¡Por favor! ¡Ay, Gonzalo! ¡Gózalo! ¡Mulata! ¡Por favor! ¡Ay, Gonzalo! ¡Muchas gracias!